Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la rata que te va a dar la guía Adoib sacaremos un pick que no hemos sacado en mucho tiempo que sea hard carry Bueno, troll hemos sacado Templar no, es mecánica diferente, ¿no? Phantom cancer, puede ser su rikis Antime, la gente ya está cansada de mí, Antime Creo que puede ser un bloodseeker, ¿ah? Creo que puede ser su bloodseeker, papis La verdad, su bloodseeker Legal, ¿sí o no? Claro, puede ser su bloodseeker ¿Por qué no? Bueno, vamos a sacar el video entonces, bloodseeker En el parche 7.31D Así que, bueno, vamos a sacar el bloodseeker hard carry Espero nos vaya bien Así que, bueno, papus, no olvides suscribirse al canal, dejarlo subir un like Y bueno, comentar que no te gustaría en el próximo video ¿En qué medalla también te gustaría, no? Ahí está bien, eso podríamos incluir ahora, papus Así que, puedes colocar ¿En qué medalla? Puedes colocar, quiero en qué medalla Pero tiene que ser hard carry, ¿no? Tiene que ser hard carry, papus, así que, let's go Luna Acá me preocupa nada más el necrophos Pero bueno, vamos a ver cómo nos va Sí, bueno Ya, acá vamos a sacar nuestra rica Nuestra chita, tanguitos Ya Son de las que espalmian poderes Es un shaker of the necro Creo que tendría que sacar su rica mágico acá Sí, su rica mágico Porque creo que van a espalmian poderes acá Entonces, tengo un shaman Sí, podría ser Además que aquí tengo un paracomía con el shaman, ¿no? Él amarra, yo segundita Y somos felices ahí Hacemos de todo lo que queramos Así que, let's go, papus El día de hoy la hacemos linda La hacemos rila linda Así que, vamos a ver qué pasaría por aquí, papus A ver, let's go A ver, a ver, a ver Ya estamos ya A ver, tenemos por aquí Shawshaman Hace cagotitas, ¿eh? Aunque Ya vamos a ver el healing cell, ¿no? Tal como antes Dice que dice Can't go worse No, no puede No podemos ir Peor que el último juego Posición 5 Arlen BKB, dice Vamos a ver, hermanos Casi consumo mi tango, mano Ahí está, ahora sí Bueno Uy, ¿y este men? ¿Este men qué tiene, ah? Ya tengo magnus medio El magnusor Ya locos Ahora sí Modo Modo intento de De guía, ¿ya? Así que, bueno, let's go Vamos a sacar aquí lo que sería La master magic Recolina Shuckles 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 Lito Combinado Y sí Es la La comunicación Es muy importante, ¿no? Acá utilizamos Nuestros Shuckles Tranquilamente Con nuestra segunda Era un silence Sí o sí Fijazo, mano Fijazo Así que vamos a tomar Nuestra rica run Muy bien, ya Ya muy bien Porque el camino Que vas a recorrer hasta ahí Es muy largo Oso Oso No me lleve la runa Ya, eres malo Ya, eres malo Ya, ya Papi, eres malo Ya, tranquilo Yo sé, yo sé Tienes que demostrar Que eres malote Ya, tranquilo Más Me gusta mucho Lo que Lo que ofrece Acá la guía Porque Me está diciendo Que saca mi Iwan Que está bien Y la Raid Sí, son buenos items Aunque no sé Sacar a un herenoso El loro no sería Nada mal Acá hubiera sido Un MKB No, me guste Un Monkey King Uff Que no veas acá La verdad Se hubiera ayudado Bastante Ya, recuerda Que la La gorda Como yo le digo yo La gorda Le digo así A la Dawnbreaker Son heredes bastante Dominantes, ¿no? O sea Acá tiene dos Stunts potencialmente Uno es de La Dawnbreaker Obviamente Y otro es del Otro es del Shaker, ¿no? Entonces Hay que tener mucho cuidado Anteriormente Se le subía mucho La primera Al Bloodseeker Actualmente ya no Porque ya no te cura Es este Un plus de velocidad Ataque Entonces En vez de En vez de Vale a curarte Te quita vida Entonces Acá me de beneficio Te da otra cosa, ¿no? Uy, justo ya puse nivel 2 Creo que no me salvo Creo que voy a morir Creo yo Mira, mira Y se van a matar Creo No pasa nada Listo Por eso siempre es bueno Sacar su Healing Cell Los Healing Cell Me refiero a mi compañero No yo Ya, ahora yo me puedo curar Con mi Con mi Slag Hit Me puedo curar tranquilamente Listo No pasa nada Es lo bueno que tiene El Otchicker también Que por ese lado Tiene mucha estabilidad Va a tirar fisura Probablemente Va a tirar fisura Y ya me curé Casi toda la vida ¿Ves? Por eso quizás También Blood Siga estar bastante en meta Porque O lo está sacando bastante Por el hecho que este héroe Tiene la capacidad Tranquilamente de curarse Y no depender mucho De la Healing Cell Que le va a dar a su compañero O sea Le puede dar la Healing Cell Pero no le va a curar Toda la vida Pero lo suficiente Como para poder la hitear ¿No? Ya está Acá Si mientras Por ahí Hay enemigos Que Que estén débiles Tú vas a estar beneficiado Obviamente ¿No? No lo veo al Shaker Mi compañero no ha puleado Va a sacar mi Raven ya Acá si puede jalar a grito Jala esa grita Nada más El Shaker está en medio Se aburre de estar acá abajo Como no me matan Hijo Mejor me voy No le pego Mira No le hago nada de daño Mira No le hago nada de daño No le hago nada de daño Pero vamos a ver luego Pues como nos va Sacar el Skadi Al Lord Seeker No lo sé Y Rick Parece falso Ya está Creo que ya está Como llenado Mira como rápido Sin botas Ya fue Ya fue Ya me escapé Ya Hay que hacer la animación Está bien Ahí va a escapar Por obvia razón No le vamos a escapar ¿De negado? No, no le negaré Lo siguiente Ya está No es como un Monkey ¿No? Que puede golpear a los Smiles O un Ursa también Podría imponer respeto ¿Qué es lo malo? Cuando tú sacas Eres de agilidad Que no son tan fuertes Contra Eres que pesan bastante No, está muerto Ahí ¿Qué hace el doctor Acá Enfermo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No sé por qué Digo El doctor está abajo No entiendo ¿Qué demonios ¿Qué pasó ahí? Por favor Déjate negar Listo No hay que negar Pues Ah, sí Está bien Una cosa por otra Es Me molestas a mí Pero No importa mucho Así que nada más Sacamos botitas Por la velocidad De movimiento Más de lo que ya Tenemos en realidad ¿Ya? ¿Ya? Checa otra vez Está en medio Mira, mira, mira Mira, se en par De enfermos ¿Qué hacen Gankeando? Ahorita Aún no puedo creer No sé si matemos A la Dawnbreaker Pero hay que intentarlo Para que no sea tan free Ya, así que Aquí voy a sacar Mi Rika Maelstrom Para formar rapidito Ya Esta de la Maelstrom Siempre es un buen Para poder formar rápido El Bloodseeker No es que saque Battle Fury Ojo con esto El Bloodseeker No saca Battle Fury El Bloodseeker Saca Maelstrom ¿Por qué? Se apoya mucho Con su primera Magia No es como antes Que sacaba Va a tirar su fisura Y probablemente Se quiere poner agresivo En contra del Del pobre Shadow Shaman Corre Corre nomás ¿Chacos? ¿Chacos? Go, go, go ¡Chaco, chaco, 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 chaco! ¡Chaco, chaco! Ya está Listo ¿Qué me vas a hacer? No pasa nada ¿Ves? Ahí coordinamos con nuestro compañero Obviamente Siempre es bueno hacerle un click Por ahí a tu compañero Saber si tiene esa habilidad o no A veces uno reclama a veces ¿No? ¿Cuántas veces ha pasado eso de que De que reclama a su compañero Diciendo ¡Oy! ¿Por qué no amarraste? ¿Por qué no tiraste su stun? Cuando ni siquiera te hizo el trabajo De mirar si tenía la habilidad disponible Ya Ahora no sé si Yo sé que la primera Te da velocidad de ataque Entonces ¿Por qué no spamearla, no? ¿Por qué no spamearla por ahí? Para farmear más que todo de la jungla Te puede ir bastante Entonces ¿Qué podría sacrificar a A la par con eso? Una habilidad Tienes que sacrificar ahí No la chapa No la chapa Voy a ir por la power 3 Creo Sí, por la power 3 No me voy a desesperar por el item gordo todavía Porque Igual va a llegar Porque ahorita de los psique Como tú sabes Los psique son de pelea y de farm Entonces La mesa es para que no te estanques Pero Los items de early game Van a ser muy importantes Para poder ofrecer pelea O algo, ¿no? Al temprano juego Ya está Eh Quiero No agitir esto Nah Me dejó la gorda esta Ya quiero 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 el chisguete Necesito mis 6 Llego mis 6 nada más Y ya estamos ¡Qué espesos, bro! Aún tengo la magia No Espérate Uy, la magia, la magia Queda, queda, queda Mátalo, mátalo Eso No activo nada De primera Y nada Porque eso me va a bajar vida Así que normal Siempre tienes que ir al objetivo Más fácil Siempre, siempre, siempre Objetivo más fácil Ah, el 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 shaker es más fácil Ya, te lo llevas al shaker Obligado Tienes al poder acá Ya está Listo Esto hay que apoyar mucho Para ayudar Para el Expand de poderes Y algo de ranguito Uy, te shaker espeso Dame tanguito o algo Me van a matar acá Me van a matar No me gusta quedarme así quieto Mucho tiempo Porque estoy perdiendo experiencia Y oro Sí, me van a matar Aunque la rank no tiene mucho mana Tiene Para un poder nomás Que tiene por un poder No tiene por los dos Ya Y oro nomás Pues Uy, no Eh, no me pego mucho No me pego No te pegas mucho Nada más ¿A quién habrá se llevado? Mira, ahí está tres nuevamente abajo Mientras enfermos Me voy nomás Acá en su trampa De que supuestamente Otra vez Te van a matar Que te van a matar Entre tres Aunque yo no he matado a nadie Pura resistencia soy Ya Con esto Ahí te viene nuestra Nuestra medicina acá Listo Que es la ¿Ya quieres cariño? Uy, no No quería ese cariño Qué espesos que son Si o no Se ponen espesos Ya, quiero acá A la jabalina Primero Ahí no me ha quedado Gasté mi ultima Por las puras Cuesta que me siguen ¿Qué hace la Dawnbreaker ahí? Ahí Eso no tiene mucho sentido Que la Dawnbreaker Estar ahí Ahí no me ha quedado Ahí no me ha quedado Ahí no me ha quedado Voy a armar esto Gracias Listo Acabo Voy a comenzar A Maxi a mi tercero Quiero curar a más Te cura más, ¿verdad? Te cura más Entonces eso Te ayuda bastante A junglear Mira, a veces Te das cuenta Tu primera te baja vida A sumar Necesito un war En la jungla Necesito un war En la jungla Porque ahorita Me pueden matar Un creep o qué O algo así Muy buenos Items Podría matar a la Luna Mira Puedo dejar Me matar a la Luna Pero no sé La sangra y te pega No llego Es la clásica Sangras No llegas Y ya Se fue Puede ser acá abajo Ah, le cancelaron Su ulti Es lo malo También de Dark Breaker Que te cancelan Su ulti Tranquilamente Debería estar Full vida Yo Si quieres cazar Así Podría decir Por Basher Aunque sinceramente Me estoy demorando Mucho el momento De farmear Es que eso es lo malo Cuando no tienes visión En tu jungla Mayormente sea eso Cuando no tienes visión En la jungla Te estás cuidando Mucho Y ya Y pierdes un poquito Ahí de De tiempo Porque te caen De la nada Y ya estás muerto Como no sé Que me cura mucho Va a ser peor Ya Si veo que la pelea Se larga Podría ir A apoyar Con el ulti Nada más Porque debía Estoy bajito Ahí está lleno En todos Mira La gradita Quédate ahí No sé si Ya es suficiente Ya murió Bien Ya está ¿Ves? Listo Un double kill Tranquilamente Tira buena ulti Yo la verdad Estuve pensándolo mucho Si entrar o no Porque Porque no sé Si esa ley Me duró suficiente Pero Le tuve fe No vale Le tuve fe La jugada Y acá Tranquilamente Vamos a tocar Mesa Recuerda que la mesa Siempre va a estar Al momento de farmear Lo importante Es que tú no te destanques En el juego O sea ¿De qué te vale? No sé Este Pelear Si pierdes las peleas Entonces Tienes que tener Siempre tu plan B Entonces tu plan B Es En este caso La Maelstrom ¿No? Podrías ir tranquilamente A la última La vila antigua ¿No? Que es este Irle Saniasha Pero Te estancas pues Voy a dejar que puxee primero Tengo que confirmar Que el primero puxee Para ir avanzando Puedes cortar esta bolita Si deseas ¿Por qué me quedo Con el anillo de De mana? Porque es Me da mana Entonces como no tengo Nada que me dé mana Entonces ese item Me ayuda un poquito Ahí Acá Tranquilamente La primera Limpiemos rápido esto Otra vez en medio Ya está Pasada nada Acá tendrías que ir BKB ¿No? Para ya Asegurar tu Más que todo Tu Dota Dota Un Bloodseeker Es un BKB Es un Bloodseeker Que le das a Gualtier A Lota La verdad ¿Cuántas veces ha pasado? Por no sacar una BKB Este es muy frágil Mira Cuando hay Shaker Hay Doctor La BKB es obligatoria ¿Entiendes? El recontro es obligatoria No puedes No puedes negar la BKB A un Bloodseeker Jamás A menos que El equipo enemigo No tenga ningún tipo de Stump Ahí sí puedes tentarlo ¿No? Pero normalmente Nunca se ignora la BKB Ya está Estamos a nivel 10 No estamos a un nivel Malo Estamos a un nivel 10 Nos mantenemos Todavía en el juego Es Yo dije La verdad Estoy farmando muy mal Pero Para el nivel del juego Está bien el farmeo Esa fuente Ese anidito de ahí Me ha ido bastante Aunque debería votar Otra cosa Nuestra de acá Si no lo voy a utilizar ¿Verdad? Mejor lo voto Por otro que Esto que me ha ido bastante Al momento de farmear Así que No sé si acá tomar La El nuevo item Que es la Gleibnir Para poder cacer ATPs ¿No? No tiene obviamente BKB Ok Ese es el Vashor El Vashor El Vashor El Vashor Te falla Por el Vashor Me lo quedaría Ahí podría hacer Un smoke nuevamente ¿Qué talento hay? Ah El talento De la Vashor Que mira acá De Lord Rage El Magno El Magno ¿Qué está? Blind Dagger Ya va a tener Su Blind Dagger Cuando tú veas Que a tu compañero Estás competiendo Unite No lo presiones Por favor Ok no Por fuck Que para farmeando Nada más Yo sé El Magno Naturalmente Siempre es un área Que va a farmear Si es mid laner Va a farmear No te molestes Siempre ten un poquito De paciencia Es un área Que te puede armar Muchos espacios Porque es un área Que farmea rápido Ya pusieron abajo Está peligroso Esta jugada acá El Pug es el off laner ¿Verdad? Si tiene sus Traves Tiro limpio esto rápido El Shaker Ha jugado Algo Algo tranquilo No creo que tenga Blind Dagger Todavía Debe estar farmeándolo Si ves Me querrán Anquear acá No hay luna No pasa nada Listo Aunque puede ser Que me maten con el No Tampoco hay Dawnbreaker Ahí no me ha quedado Por el Shaker Lo traigo a lo que le va a pasar O lo que le pasó Queda papus Queda ahí nomás Yo sé que hay otras difíciles Hay otras fáciles Pero estoy en modo rata Pero hermano Estoy en modo rata Y quiero Simplemente Hacerles saber Que estamos back Manos Estamos back Ya queda papus Acá abajo Y todo puede llamar la atención Siempre es bueno Puchar a Torres Que te vean Para que Tus compañeros Ganen un poquito de ventaja En la agrupación Ya que normalmente Cuando ven a alguien Puchando Los normales que te peen ¿Ves? Como lo acaban de hacer Los Dawnbreaker Te peen Y cuando ellos van a matar A alguien Ya no va a haber Ya no va a haber Un ERE más Obviamente que Dawnbreaker Si puede llegar con su última Es lo negativo Pero si hubiera sido otro ERE Ayudaría bastante Ahí nomás Que vamos Entonces Ahí estamos Ya con la verdad Que me voy a recontra Activar Ya está muerto Mira cuánto le baja Al pobre Shaker Y la Dawnbreaker Ni siquiera se ha molestado En tepear O algo Y darlo con su última Me ha tocado buen team Me ha tocado buen team Mira cómo pushan tranquilos ¿Ves? Ya acá Mira Dawnbreaker Nuevamente está arriba Yo acá En mi rol de hard carry ¿Qué voy a hacer? Voy a ratear Qué manito Ya voy a cambiar este item No me consume mucho mana Como antes Así que Estamos bien Ya estamos por la BKB Importante Así que recuerda Que la velocidad Que ya la tienes Ya por tu primera Así que no te preocupes De ese ataque Pues estoy yendo por este item Pues si no sacaría Yasha Pero no Saco su Yasha ¿No? Su Sunny Yasha Y ya Mira ahí está Luna me tiene miedo Pero para afuera Sería que yo tepee O sea que yo le ultee Porque ese que va a tepear Pues Ahora quiere bloquear Sus campos Así que Mi equipo está on fire La verdad Equipo está on fire Ya tengo BKB Ahora sí puedo apoyar Las peleas Uy Esto me encanta Porque quiero hacer la Voltis Quiero que entiendan La Voltis Claro Para hacer contenido Mi mano Listo Ya está Tienen Glimmer Cape Por si acaso Voy a sacar mi Dash No quiero Errar Ahí en los Ganks Ahí nomás Listo Por si acaso Siempre tienes que llevar Tu Dash Ya está Tranquilo Papu nomás Tranquilex Ya con BKB A ver Ahorita eres ya Ahorita mismo Eres muy fuerte Ya esta pelea La podemos tomar Go Esto de acá La podemos tomar Por si acaso BKB Ya está No sé por qué No hay en el Silence El otro Main La verdad Pero con BKB Eres indestructible Papi Nada más Te puedo decir eso Listo Quedo ahí Pullamos Listo Llegamos acá Hay Aquila La Aquila es mucho mejor Regenera mana Da un poquito más de stat De agilidad Sabemos que no hay Shakerinho Pullamos tranquilo Tienes por lo que te roban Crips No pasa nada Acabas de llevarte un triple kill No importa mucho Lo que pueda pasar ¿Por qué sangrar el Shaker? Porque quizás tenía Se alejaba tranquilamente De la pelea Y entraba con su Blind Aver Porque no sé si tenía El Blind Aver La verdad Por eso De decir Sangrar a él En un momento de No de pánico Sino que Simplemente Quise hacerlo rápido Ya Porque la cosa era Era como decir Era go 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 Uy mira Lo bloqueo Los campos Enfermados Necesito un Knight Acá Podría ser Tranquilamente La Gleamnir Tranquilamente Podría ser La Gleamnir Y podría ser La Gleamnir Acá Le voy a agarrar Voy a atacar rápido Pega Magnus Pega Listo Silence Quedo Listo A pushar Le coméis Le van a reventar A la pobre Downbreaker Uy no Lo reventaron A mi Pobre Mars Tvp 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 Voy para la Gleamnir Para controlar Mucho mejor Al enemigo Ahí está Queda Queda Necesito un Knight Ahorita yo estoy buscando Un Knight Que me dé Stats Ya está Acá cuando tienes El Ace Recuerda que El Lot's Es un Knight Que le puedes Voltear No es un Knight Que sea Rot Rotazo Tienes que tener Mucho cuidado A donde vas Que movimientos Haces Ya Si vas a ir Por la Si 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 Vamos por Gleamnir Vamos por Gleamnir Ok Ahí tengo mucha Mucho early game Mucho mid game Mejor dicho Entonces la Gleamnir Si me va bastante Please Por favor Déjamelo Por favor Déjamelo 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 Hablaron en español Inglés Aún Esto que traduce Vamos Ya está Let's go El Hagra va a ser Un poquito complicado Yo iba a sangrar Ya Si veía uno Yo iba a sangrar Me iba Me iba a comer La baiteada Ah no hay Kripp Este men Lo ha bloqueado Pues Déjame curar Por favor Guard 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 Agrega No Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Por el Por el Maledict A tirar su Echo Probablemente Quiero ultiar Quiero ultiar Checker Ve a más Checker O Se me cayó el melee Cuando te cae el melee ya por más que tienes BK había afuera Pobrecito Vamos tú la haces papi O no Está silenciado Amarraditos Quédense quietos La Gleim me ha ido al Dota ahorita La Gleim no ha sido el Dota acá Ha hecho el Dota Verdad, verdad, verdad No, verdad, me dio vida Justo estaba pensando en él Justo había pensado en él Alguien falta acá Alguien falta Una rata ahí Una rata verde Dije A su marido Miércoles Dije Alguien falta Y era él Era él A su ya pues Mi error, gente Mi error, papus La verdad Sorry Era necro Pero ya había tepeado Pues ese Ah, eso estamos haciendo el Troll Del Troll Dice Blood Rage Atacks now De Pura damage Ok Cada golpe que dé 2% de daño Puro Estamos war acá Este war es importante Y quieres entrar Obviamente Bot, bot, bot Tipi, bot Tipi, bot Tipi, bot No me los paro solo Tranquilo Ya estás, ya Estás a la bolsa Ya Estás a la bolsa Pero déjamelo Tienes que dejar el kill Por algo invertido Ahí yo Ya está Mira ese Magnus Es greedy Pes Uno invierte Ahí sus habilidades VKB Les hace hora Y todo Y se llevan tu kill Si o no Ya está Avanzamos nomás Por abajito Es que No sé por qué Yo sé Es lo mismo Que yo hice Hace rato El El negro se quedó Y Igualcita Pues ¿Qué va a hacer? Siento que Está por ahí Pareciera No hay nadie Que me tanquee Acá el daño El daño De la torre A ver si puede Tanquear por favor Ya Ahí no me tanqueo Ya Mira todo el día Que me comió Debería morir Este meme Mira 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 como Mira como La agarran Al pobre Downbreak La tiran Por allá Por otro lado No sé Son raros Mis compañeros Eso no los entiendo Y ahora Tienen arriba Tienen por mi Washer Por eso Vamos a sacar Skadi Este Skadi Si o si Ya ulti Este meme Ya Acá son ulti Con las puras Ha ido A pelear Ya pushamos Ya Hay que retirarse Entonces Ahorita Tienen mojita La agarran La agarran No más Vamos a estar Tranquilos ¿Qué talento Tomar ahora? La pregunta es ¿Qué talento Tomamos? Me animo mucho A ver Por Creo que Lifesteal Ah Spell Lifesteal Si Blamesos Te curaría El Bash También te curaría Ya está Aunque acá hice El cast de ruptura Pero no sé Ya me han ido mucho más Con el Spell Lifesteal Más que todo Porque me curaría La magia Que no es mucha Pero Al fin y al cabo Algo te puedo ayudar He sacado a Sanch Podría ser Ranch También O sea También La habilidad No es mala Tampoco Es buena Habilidad Vamos a ir Entonces Por Abajo A ver Podría ser Abajito O no O sea Estoy indeciso Con el talento Uy Esa 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 Puede ser Bueno Vamos a Vamos al cast Ya Vamos al cast El mag no tiene ulti Si me tengo que cancelarlo No moleste Ya me fui Ya me voy a imaginar Se rompió el smoke Algo malo va a pasar Digo 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 No se muevan Listo No No del todo Ya está silenciado Este mismo está muerto Pero no le empuje Dios mío Que ganas de empujar Que ganas de empujar Dios mío Me parece mucho A los tornados De un invoker Y otra vez Mate al shaker Porque ese men Siempre te malo las peleas Ya tengo experiencia Con el shaker Incluso ahora Mira, mira, mira Yo solamente voy a ver La desgracia No lo que te va a pasar Mira Ya estaba Re contra Viste eso ya Ya estaba Ya estaba Pronosticando La 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 entrada ¿Qué más crees? Hay creeps juntos Hay dos héroes juntos Y bueno Pues Ya está Tranquilazo Ahora sí Un puchillo un poquito más arriba Si gustamos Arriba Arribita 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 Bueno, ya Si no quieres hacer troll Ya perro champ Si no quieres hacer troll Ya está Pero acá La Glimmer Es un buen item Porque lo has amarrado Y Ha permitido combiar Muchas veces Con el Silence Ya, así que Queda Queda Acá puedo sacarle A Scuddy Scuddy es un buen item En contra de Luna No la dejas mover No te va Muy molesto Así que Pega ¿Quién podría hacer MVP acá? Yo la verdad creo en el Magnus Pero bueno No le haría el MVP Por eso Esas Esas trolleadas Esas trolleadas Con el Con el Con el Skiver Pero bueno Queda Ya Queda, queda, queda Queda Vamos a pushar a Bot Puschar bot Tranquilamente bot O podemos pushar este Top Como nosotros deseamos No hay problema Mira, mira Go, go Go Necro Necro Es La Gleimnir Es el item exitoso Papu Ya está En la bolsita ¿Te das cuenta? ¿Es un buen item O no la Gleimnir? Es un excelente item Papu Ya está Estamos por aquí Vamos de una vez A pushar su rico Hiram de esos Mens Uy, no se le dejó hacer Papu No, yo no tengo Esa parece la otra Se murió por el No sé que estoy haciendo Pero Voy a intentarle ¿Ah? Ya No hay Das Ya está Sale bien, sale bien Sale bien O sea, lo Lo natural Había sido no ir Mejor era simplemente Este Era vaquear Y esperar un poquito más Los creeps Nada más Y ya avanzabas Pero como no es una media tan alta Pasa esto Así que Papu Ya está Quedó ahí Vamos a jugar arribita ahora A pushar La Gleimnir es un buen item Papu Siempre va a ser un item La Vashar Ya tú sabes Más que todo Para pararte pez Stunear y todo Déjalo que se mueva Dejalo que se mueva Ok, ahora Estamos ya Tranquilazos Aunque Me quedan Tres minutos de relojar todavía Creo que no me voy a dejar matar No, no quiero morir Acércate para brincar Acércate para brincar Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Quieres morir? Harto No Mátenlo, dice Quieres defender Te voy a ir a su última Su última defensa Voy a sacar el Shard Voy a sacar el Shard No, el Cash Rain Sí me ha ayudado bastante Porque Yo no tenía casi siempre En En rango al ¿Cómo se llama? Al Shaker Te das cuenta Que el Shaker No ha hecho ni un buen Ecoslam Porque la mayoría de veces Lo he controlado a él Nomás Él le dirá ¿Qué tiene conmigo este men? ¿Qué le he hecho? Enfermito me hubiera dicho Y yo le dije Ja, ja, ja Te la creíste, men Así que Vamos a pushar Ahorita arriba Tranquilazo No pases a N Ay, no, man Estereo siempre te da Mucha pelea, men Te da mucha pelea Y farm, ¿no? No te descuides para nada Au Eso me está doliendo Voy a azar poderos acá Uy Le cae Le cae el sangre Es terrible, ¿eh? No, aparte No, aparte Se muera Ahí tiene buen RP No Nos paramos Si quieres, mano No, no No, del todo No, del todo Me cayó Me cayó Me cayó No Ya morí, creo Ya morí Infuse, infuse, infuse Uy, qué gozo, mano Con ese infuse Retro, va Ja, ja, ja Qué gozo, papu Acá podemos ir a esto La velocidad de movimiento Mi shard ¿Quién lo compré, no? Ya está Ya está, papu Siempre cuando te cae el maledict Y no te curas F, loco F Puedes hacer esa jugada a veces O sea, con la infuse Rendrop Cuando te cae el maledict O también con las pipas También puedes hacer eso A diferencia, pipa No te cobra oro O sea, te compras Y después lo vendes Ya está Ya estamos, locos Con el sky Tú sabes siempre Que vas a reducir La regeneración y todo, ¿no? Entonces, viene bien La basher Estamos bien, locos Estamos bien Ahora solamente Queda terminar El lotiña Porque avisan La verdad Sí puede matar a todos Pero Creo que Voy a ir a muerto La idea es que no mates a todos Simplemente Obtengas objetivos Y ya Y te vayas Aunque ahorita ellos Todos están vivos, ¿ah? Y están defendiendo Eso me crea Una sensación Que no debo confiarme Ya, sí Queda tener mucho cuidado ¿La ganas de hacer el lotiña Está gozo? No está gozo ¿La probamos? ¿Podríamos probarla? Uy, mira No Estaban sin los smog Mira Uy, uy Haciateme No Ahora tiene un lindager Ellos están peleando Y yo estoy acá farmeando ¿Eh? ¿Eh? Quédate quieto BKB ahora sí Vamos a pegar a este Meral importante Listo Queda Muerto Quedó Siempre lo importante Papu Siempre lo importante El necro Sabes que va a ser Un molesto Entonces lo matamos A ese men Ya está Luna nos sacó BKB De arriba Lo que le va a pasar Pues Ya está También se lo Salvo la campana Así que amigos Gracias por ver el video Nuevamente Espero subir el próximo video El día miércoles Así que papus Gracias por ver papus De verdad Los quiero mucho Y Y la verdad Espero no fallarles Así que bueno Gente Dejen su like Suscríbanse al canal Y bueno Yo sé que me voy a recuperar Yo sé que me voy a recuperar Mano Así que Confíen en mi Les traeré las mejores